Hola, ¿qué tal mamá? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Sí, nueva semana, nuevos retos, ¿sí? Haremos hoy también una sonrisa, ¿vale? Tenéis que vivir el momento ya, ahora es ahora, ayer no pasa nada y mañana veremos, ¿vale? Es muy importante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero un ejercicio entre todos, ¿vale? Y después haremos, me falta Alfred, no viene, ah, no puede venir, vale, ah, mira, pues me responderé entonces yo. Vamos a hacer una competición, ¿vale? Con tres ejercicios, que va a ser fácil, hay uno que será correr de un lado al otro, He elegido ejercicio que lo... ¿Qué? Alfred, no pasa nada, ¿vale? Correr, ta, 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 ¿vale? Hay uno que no hará nada, que estará aquí simplemente esperando que el otro acabe, es una competición. ¿Vale? A cada vez que uno, un grupo llega, puede elegir una música. ¡Vale! ¡Os tengo cogido por la música! ¿Vale? Esto será la primera cosa, habrá que hacer tres sillas y vueltas, coger la cuerda, hacer treinta saltos y coger la colchoneta y hacer, perdón, treinta abdominales, ¿vale? ¿Vale? Una vez que llego, tengo que venir, tocar la mano de mi compañero, entonces yo seré una de estas compañeras, compañero, porque soy cinco, entonces, ¿vale? Entonces el primer ejercicio es lo más importante porque es cuando vamos a elegir la compañía. Vale. ¿Tú con Miriam, para que se los cuentes bien? Mira, no, 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 no. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Tú con Miriam, para que se los cuentes bien? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí, os gusta? Sí. ¿Te gusta, Itala? No lo sabes porque no lo he escuchado. Sí, te va a encantar. Entonces, primer ejercicio va a ser los tres primeros que llegan, son los tres que van a elegir, bueno, el primero que llega, elige un compañero, ¿vale? Si veo que no son justas las parejas, cambia, ¿ya? Yo soy uno de... ¿Vale? Entonces, habrá que correr tres sillas y vueltas, coger la cuerda, treinta saltos, abdominales, perdón, abajo, arriba, treinta abdominales, ¿vale? Vengo, el otro lo hace. Cuando ganas, puedes elegir la música que queréis. Pero entonces, ¿el primero qué es? El primero es juntos, aquí, en el medio. Ah, vale. Treinta. Sí. Tres sillas y vueltas, treinta, treinta. Fácil de recordar, ¿sí? Tres sillas y vueltas corriendo, treinta, treinta. Sí. ¿Qué ejercicio vamos a hacer ahora para lo de las parejas? Ahora vamos a hacer un ejercicio aquí. Ah, vale. Que podemos hacer todos. Ah, vale. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Vale. Primero empezamos con las rodillas. ¿Vale? Ok. Peñera en el medio. Y así eliges música. ¿Sí? Sí. Sí. Rotillas arriba. Quiero cien. Vale. ¿Quién es la rodilla? 100 en total son 50 cada uno y no vale esto vale vale arriba yo participo entonces empieza con ello estoy a ver quién gana a ver a ver si pierdo yo voy a dar todo ok Ah, va muy bien, empezamos bien, estaba contigo, cuando acabas esto acabo yo porque empecé contigo. Ana, te puedes marcar conmigo, volvemos a hacer 100 rodillas, el próximo elige. Ah, Ana, mi pareja de hoy. Ok, vamos. Sí, hazlo, pero tranquilamente, ¿vale? ¡Ale, vamos, 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 vamos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! Elige, Miriam. Elige, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién quieres? Yo estoy con nada. Mi pareja. Sí. Agone. Agone. Pues vosotras dos juntas, después volveremos a hacer un ejercicio, ¿eh? Ah, no, bien, sabían, pensé que sí. ¡Oh, qué ejercicio que veis! ¡Qué ejercicio que veis! ¡Amaya! Pero quizás no sois el equipo ganador, ¿eh? Bueno. Pero nunca se sabe, Amaya, me puede sorprender, ¿no? Sí. Ah, ok. Ahora, ¿vale? Uno aquí, uno aquí, uno aquí. Yo soy con Ana. Empiezas tú, Ana, ¿vale? Entonces, ¿quién empieza de vosotras dos? Aitana. 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 Y tú empiezas. ¿Vale? Tres ida y vuelta. Cuidado. Corremos, pero tampoco nos matamos, ¿eh? Es tres ida y vuelta. ¡Bum! Este es uno, ¿vale? Quiero tres. Cojo la cuerda. El otro no hace nada. Solamente mira. ¿Vale? Yo como he ganado, soy yo que elijo la primera canción. Perdón, te preparo la cuerda. Y los abdominaciones, ¿vale? ¡Hop! ¿Qué soy yo? No, pero me las aguanta. ¿Cómo te las aguanta? Ah, porque son tres ida y vuelta. A ver. Vale. Pero no tienes que dejar pasar. Vale. ¿Vamos? Cuatro, tres, dos... Espera, 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 Aitana. Es que ahora no vale porque ya se ha cansado un poco. Cuatro, tres, dos, go. ¿Pero qué? Claro. Pero no habla. ¿Qué abdominales? Es abajo, parte de abajo. ¿Pero las piernas? Sí. Vale. Treinta. Una cosa, una cosa. Uno, dos y tres. Coges la cuerda, treinta, corres, abdominales, treinta, corres, tocas la mano y el otro se va. Y el grupo ganador elige la próxima canción. O sea, hay que hacerlo eso. Hay que hacerlo eso porque yo lo voy a hacer muy rápido, ¿eh? ¿Ya has entendido? Oye, ¿vosotros entenderme? Sí, sí. O sea, una vez ella y luego otra vez, o sea, los otros que no hemos hecho. Uno y uno. Muy bien, la valla. Vale. No vas a estar así toda la clase, mirando cómo lo hago. Dale. Gracias. Uno. No, pero el que salta es el que corre, ¿eh? Sí, sí. El otro en la senada. Uno, dos, tres, go. Corre, corre, corre. Muy bien. Cuidado, ¿eh? Dos. Dos. Muy bien, Ana. Toma, toma. Treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Perfecto. Déjalo. Attermination. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, Ana, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Vamos. Uno, muy bien, Ana. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos, ¡hasta y pica! ¡Hasta y pica! ¡Hasta y pica! ¡Hasta y pica! ¡Vamos! La madre que te parió. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Tien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ocho. Ocho. Nueve. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ocho. Nueve. ¡Mierda, trueta! Última. Me parece una broma, pero... Me acaban tan bien el tijón. Joder, eh. Pero ganaste tiempo y lo perdiste. Oye, no lo has acabado. Nada, déjate tonterías tú. Tienes que acabar eso. Joder. Se queda así. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Yo era la primera. Ahora cambiamos de pareja, ¿vale? Quiero que... Ah, qué más es hacer. Coño. Ana, eliges tú la música, eh. Eh, oui. Vale. Sí. Tengo muchísimas ganas de ir al lavabo. Y parece... Va, 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 va. Ya, pero... Sí, mejor. No es de pis. Vale, vale, pues ve. Vale. Mejor, porque en el pantalón no vas a ser agradable. Oye, ¿los abdominais con esta colchoneta que se mueve? Eh... Ah, yo estaba pum, pum, pum. El día con ella estaba girándome. Pues mira. Qué mierda. Comiaremos el abdominal. Lo puse fatal. Lo puse fatal, te lo juro. Pero... A que respirar aquí es difícil. No sé, porque es más difícil en mi sala. Sí. Mi sala hace 28 grados dentro. A veces 30, 35 a veces. Y a mí también. Mucha. Sí. Pero mucho. Porque el aire es un poco caliente, así de... Pero ahora en otro lado. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuál música quieres? A ver... Me matáis. Qué llumina. Muy bien, Ana. Muy bien, Ana. ¡Ana! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O Magali también, ¿eh? Porque... Es que os ganó... Os ganó a esto. Porque tú me has ganado a correr, la chilla, como corre. Y yo pensé... ¿Dónde vas esta flechita? Cuidado, que si no llega a perder tiempo a Goneiaki... Sí. Ahí andábamos, ¿eh? Sí, sí. Ahí estábamos más o menos. Ahí andábamos. ¡Sí! Ahora... Pero... ¿Volvamos a hacer lo mismo? A lo mejor. Hacemos un poco más, ¿eh? Lo mismo. Corremos tranquilamente, ¿vale? Para escuchar la música. ¡Vale! ¡Te las ganaron, Ana! ¡Es tu música! ¡Vale! 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 Pon Blackcore White, que está ahí. Pon Blackcore White, que está ahí. A ver si es más rápida. A ver si es más rápida Blackcore White. ¿Qué? Blackcore White. ¡Vale! 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 un montón. Ana, no te concentras tanto en todo esto, ¿vale? Pero que me duele, ¿eh? No me dolió. Y quiero verte sonreír, pero no por fuera, por dentro, ¿vale? Porque estás donde estás, ¿vale? Un comentario, una cosa, una cosa que pasa en un día no puede destruir todo esto, ¿vale? Yo quiero sentirte feliz aquí dentro. Y esto solamente depende de chino de lo que pasa fuera, ¿vale? ¿Todos valéis? Muchísimo. Todos. Ni uno más que el otro. ¿Vale? Y esto es un juego, ¿quieres ganas o hasta perdiendo ganas? Y tú eres de las que ganas siempre. ¡Vamos! ¡Sonríe! ¡Vamos! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Un minuto más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Me acababa de bajar la regla, por eso me dolía, me he cañado y todo. Por eso, pues mira, estamos más o menos. ¿Volvemos a hacerlo? ¿Vale? Volvemos a hacerlo, pero cambiamos de pareja. Porque si no, no vale. Siempre los mismos van a ganar. Bueno, yo me quedo con la misma porque realmente casi que no he hecho nada con ella todavía. ¿Te pones conmigo esta vez? No. Yo con Amaya. Amaya empieza. Claro que sí, conmigo. Vale, pero se te empieza que es mi primer día de regla. ¿Os pones los dos? ¿En qué? Ah, claro, para que haya... Claro. Amaya, te pones con Miriam. Vale. ¿Sabes? Pero si pierdo no te enfadas, ¿no? Joder, Amaya. Pero no vas a perder. No, no. Yo sé que puedes. A mí también. Creemos todos en ti, ¿a que sí? Hombre, por supuesto. Claro. Gracias. ¿Vale? Y ahora los apremiales son distintos. ¿Perdón? No te rompas. Vamos a ser un poco distintos porque esto es como... Se mueve muchísimo. Es como moverse. Entonces, ¿qué quiero ahora? Vamos a cambiar un poquito el ejercicio de abdominales, ¿vale? Os acordes codos, la rodilla viene, estos. Pum, clac, pum, clac, pum, clac. 30 de estos, ¿vale? Sí, volvemos a correr, eso sí. Y tú empiezas, ¿ah? Vale. Además, tú tienes que recuperar. Empiezas y yo acabo. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no me dañes. He olvidado mis ojos por atrás, oye. Vale, qué bien. ¿Sí? Sí. Te he preparado la cuerda. Pero me esperas con la cuerda. Pongo la música, pero nada, empezamos hasta que diga uno, tres, dos, uno, ¿eh? Un segundito. Un segundito. Y a mi compañera le dejaste la esterilla muy apartada del centro de juego. Ya te veo yo. Ah, tres idas y vueltas. ¿No haces aquí? Es lo mismo, pero en vez de... 30. 30, codos al suelo, esta vez la rodilla. Tres idas y vueltas, cuidado corriendo, ¿ah? ¿Vale? Cuidado, Amaya. Cuidado corriendo, ¿vale? Cuidado. Yo no voy a ir súper rápido, voy a hacer el ejercicio bien. Bien, muy bien, muy bien, Aitana. Al final ganamos siempre todos, ¿ah? ¿Cuántas son, 30? No, no, es esto, esto, rodillas. Así, eso es, uno. La rodilla siempre tiene que tocar el suelo, ¿sí? Pongo la música, pero aún no, que me tengo que instalar. Ah, no, pero no, es de perros que entiendas, ¿no? O sea, si sale Aitana. Se hace todo igual menos lo del final, ¿no? Que eso son lo de rodillas. Exactamente. Todo igual, muy bien. Un, dos, tres, ¡go! Vamos, Amaya. Vamos. Uno. ¡Mierda, mierda! Tú puedes, vamos. ¿Por qué no puedo? Tú puedes, claro que sí. ¡Ale, vamos! Dos. ¡Va, va, 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 vamos! Una más, una más, venga. ¡No! ¡Corre! ¡Ale, vamos! ¡Venga, venga, venga! Tres. Tú puedes. Venga. ¡No, no, no! ¡Contar, contar! ¡Ay, Dios mío! No pasa nada, no pasa nada. ¡Venga, cuatro! Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, 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 ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, siete, siete, ocho, nueve, veinte, uno, dos, siete, siete, seis, siete, ocho, Magalí, hago abdominales. ¡Nueve! Creo que esto lo puedes hacer. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aitana, corre! Por el hombro no, Magalí. Esto no lo puedes hacer, ¿no? Abdominales. Vale. Pero creo que vas a tirar más. Ven, corre. Porque siempre te lo haces. ¡Vamos! ¡Ana! ¡Oh! Da igual, da igual. ¿Qué pasó? ¡Vamos! Si no, no te podrá ayudar. Calambrazo flipa. ¡Ven! ¡Rápido, rápido! Bueno, le tocamos a la vida. No es porque no llegamos primero que no tenemos que hacerlo. Ven a hacer los abdominales. ¿Ven? Ven. Esto me traba un montón con la... de los que te faltaban. Hazlos. Y ya está. ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡No pasa nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! que poco espíritu de competición de verdad que sepáis sí que porque a maya se le cayó el nido porque si no se me ha caído esto vamos a volver a hacer la misma pareja vale pero tienen que elegir una música mientras que fue súper rápido pero con la misma pareja no vale no es porque alguien te pasa delante que tienes que parar te tienes que correr rápido ni siquiera se estaba viendo era que no podía más pero ahora ya no puede me vas a ir a beber agua por favor pero no yo vuelo mal haciendo a beber agua sí sí qué quieres poner yo busco uh tuvo que hacer este ganó yo mira soy competitiva no los siguientes me bajo la regla como que súper en plan al menos 28 días a los 26 y siempre se me solía retrasar una semana o que empezó a correr tranquilamente para descansar y disfrutar de esta música tan fantástica que nos ha puesto a con él de verdad pero bajado bien en el rostrán para poder bajar hoy es 17 y se pone que baja a los 28 días que pasa que nunca me viene también hasta que la ponen bajís mamá oye nos va a veros un poquito ¿Te visualizas recogiendo una camisa? Ah, vale. Sí. ¿Te visualizas? ¿Algo me queda bien esta camisa? ¿Que no se caiga y caiga más yo? Es que se me cae solo. ¿Por qué no lo he interpretado suficiente? ¿Algo, por qué? ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Ay, guay! ¡Vad a la! ¡Vad a la mirada, por acá! ¡Ale, Ana! ¡Quiero más emociones! ¡Aitana también! ¡Ale, Ana! ¡Ale, Ana! ¡Trenta segundas! ¡Qué musicón, por favor, Gagona! ¡Qué musicón! ¡Ana! ¡Vale! ¡Ale! 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 ¡Sí! ¡Volvemos hasta la misma pareja! porque hemos tenido un tropezo. Esta vez empieza el otro. Ana empieza, yo empiezo. Pidia empieza. Aquí vais a tener pique entre los tres. Gracias. Necesito saberlo. Anda, pues solo quedan 10 minutos. ¿Sí? A ver. Tampoco lo que estamos haciendo es la muerte. Joder, es que yo... Pequeño, jita, así. Es que yo quiteando. Cuando vuelva a meter esta, sí. Cuidado, ¿eh? Pongo la música primero. La madre que te parió. Pongo la música primero. Tengo que llegar. Empiezas tú esta vez, Agone. Antes estabas tú, ¿eh? Vale. Juventud contra no juventud. Cuatro, tres, dos, uno. Ah, cabrón. Uno. Ah, dos. Ah. ¡Aitana! ¡Mierda! Corre, corre. ¡Joder! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, cuatro, seis, dos, tres, 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 dos, tres. ¡Ah! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es que corriendo al volver! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Ale, vamos! ¡Dos! ¡Ale, vamos! ¡Dos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, Jago, tú puedes! ¡Otra vez! ¡Es que es el micro, de verdad! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, Jago! ¡Vamos, Jago! ¡Vamos! ¡Es que se me cae todo el rato! ¡Ocho! ¡Veinte! ¡Vamos! ¡Es que es el micrófono! ¡Te lo permito que se me ha caído otra vez! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Trenta! ¡Ah! ¡Ale, vamos! ¡Aitana, vamos! ¡Rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Trenta! ¡Muy bien! ¡Qué cabrona! ¡Cómo corre rápido esta! ¡Tienes mucha suerte de que se le haya vuelto a caer el micro! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Mucha suerte! ¡Amaya! ¡Lo vas a hacer tú! ¿Vale? ¿De nuevo? Aparte de tener la oportunidad de poder ganar. ¡Qué risa lo de! ¡Qué música, chicos! ¡Qué música! ¡Vote! ¡Gracias por hacer una patada al suelo! ¡Oyo el micrófono! ¡Ah! ¡Pero no tienes música! ¡Ah! 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 ¿Todo? Sí, pero cambiemos de pareja. Una última vez. Yo me pongo con Amalia. Aitana, te pones con Agone y Ana, te pones con Miriam. Perdón. Nos van a enfadar. ¿Y tú qué me ponías? No, joder. Pone a Aitana. Pues lo vamos a poner dentro del pantalón. ¿Vale? Buenísimo, ¿eh? Bueno. Vale. Por una vez, ¿vale? Ay, Dios. Yo estoy subiendo y me está saliendo la dermatitis. No corres tanto. No te preocupes. No, no corres tanto. Tú no corres tanto. No te preocupes. Lo quitaremos, pero ahora no, ¿vale? Ahora corremos tranquilamente. ¿Vale? Pero para hacer la publicidad. No estoy... Mira. Lo que tengo que hacer yo para vosotros. Yo no quiero hacer ninguno más. Pues no pasa nada. Lo hacemos igualmente. Oye, hemos hecho tres vueltas de esto. Mira, mira, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Ah? Súper agresiva. ¿Cómo hacemos nuestra canción? Empiezas a correr tranquilamente, ¿eh? Bueno, podías dejar un minutito. Sí. Por eso, tranquilamente. Ah, es que voy a vomitar. No corres tanto. Mira. No corres. No corres tanto. Perder. Oh, cómo te fastidia. A ver. Sí, un montón. Cuando ves que te adelanto un poquito. Vaya, nosotros ganadoras esta vez, ¿eh? Es el nervio, Magali. Es el nervio. El nervio. ¿Ya? Que le he de mi padre. Rápido. Algo que se encuentra rápido. Bueno, empezas. Vamos, Ana, ¿cuál queda? Ya voy, ya voy, ya voy. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ponme. Vale, ok. Vamos. Ole, ole. Esto ya le estuve la bilirrubina. ¡Ale, vamos! ¿Qué? Chiqui, 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 chiqui. Ah, vale. ¡Ale, vamos! Corren tranquilamente. ¡Aitana! Perdón. ¡Amona, Amaya! ¡Ana! Cerrón. Ana, gracias por enseñarme nueva música, porque yo no tenía ni idea de esta canción. ¡Mita mierda! ¿Eh? Que no tenía ni idea de esta canción. De esta, la que suena. ¿Para qué? Me ha dicho que Juan Luis... ¡Aitana y Ana! Me voy a enfadar, ¿eh? ¿Me queréis ver enfadada? Para. No, ¿eh? Para. Me voy a enfadar. Y me voy a enfadar. Vamos. Me voy a enfadar. ¿Aquí? ¡Ah, sí! ¿Qué sé cuál es? Cuando te mira, yo te mira. ¿Qué sé cuál es? ¡No, pero con fe! ¡Estoy cansada, eh! ¡Ale, vamos! ¡Ale, Amaya! ¡Corre, corre! ¡Cánsate! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Para, va! ¡Para, para, para, para! ¡Vamos, un minuto y hacemos la última! ¡Vamos! ¡Up, up! ¡Está cogiendo fuerza! ¡Sel se está preparando para correr! ¡Marani! ¡Ok! ¡Has matado! ¡Tengo las piernas que flagelan y todo! ¡Pero que ya está descansando! ¡Pero no pasa nada! ¡Sí, eso no vale! ¡Ah! ¡Eso no vale! ¡Sí, nunca! ¡La vida es injusta, mira! ¡Ana, lo tienes que... ¡No, claro! ¡Descansa para coger fuerza! ¡Lo tienes que aprender! ¡La vida es muy injusta! ¡Eh, perdón! Pero vosotros tenéis algo que yo no puedo recuperar, ¿vale? Que es los años, ¿eh? Porque tengo 44 años y casi os gano, ¿eh? ¡La voy yo primero, ¿vale? ¿Vale? ¡Casi! ¡Casi! Así luego a lo mejor me herramientas. ¿Cuántos años de experiencia en el sector? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! Me echas mucho conmigo, que ya veo que mañana mandaré todavía, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, ahora Itana con Agone, ¿vale? Amaya, quítate el micrófono, porque esta vez vamos a ganar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Marina! ¡Juntitas! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina, perdón! ¡Pero por qué te quiero llamar Marina, yo! ¡Mirian, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón! Igualita. ¿Sí? Amaya, empiezas tú, ¿vale? Aitana, Ana, ¿empiezas tú? ¿Empiezas tú? Ana, ¿empiezas tú? Sí, sí. Amaya, ya no tienes micrófono, todo va bien, ¿vale? Sí. Entonces, cuidado. Tú puedes, amiga. ¡Vamos aquí! ¡Cuatro, tres, dos, go! ¡Vamos! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡No puedes! ¡Máquina! ¿Querés una máquina? ¡No, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, siete, ocho, nueve, diez! ¡Vamos! 3, 4, 5, 6, 8, 9, 30, vamos, vamos, rodillas, y, este es demasiado rápido, no, demasiado, 10 más para Ana, vamos, Amaya, oye, estos son de finales, cómo se marcan, Amaya, vamos, vamos, ¿qué está pasando aquí? Vamos, 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 Miriam, me cago en la puta, vamos, me cago en Dios, mierda, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Treta, ¿no? ¡Y esta! ¡Ah! Corre, Miriam, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Cuando fallas ahí, ya... ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! con nosotros nosotros acabaría la clase ayúdame no no quiero vomitar soy perfecta es tan tan competitiva como tú es verdad como yo muy bien estoy uno por uno muy bien muy bien muy bien me gusta pero competir con vosotros es difícil con vosotros contigo mira espérate dentro de unos añitos cuando vaya a la sala magali sí sí verás la venganza cuando vengan a la sala magali oye a la zona reto que de correr ayer sí yo pero solamente un día pero porque ayer empecé muy bien entonces cada día a mí se me había olvidado pues empezar puedes empezar hoy tres kilómetros hemos dicho vale bueno y siete diez días vale en principio es tres pero como vosotros no tenéis mucho tiempo diez días yo también algo he vuelto a hacer lo estoy haciendo hoy día número tres además con una máscara que no puedo ni respirar para que la máscara me has matado antes más la que la máscara magali porque con máscara porque que porque la máscara es una máscara que que te simula entrenar en altitud sabes que tienes falta de oxígeno entonces este te estás esto entonces es muy está muy bien ganas mucho más no puedo ni hablar qué mal y vas a decir que ganas más fondo así sí no está muy bien pero que yo ya lo he hecho he hecho el reto ya entonces lo vuelvo a hacer pero con una máscara y la próxima vez lo volverá a hacer con una cinta de inclinación a más como si subieras un monte no mañana nos vemos no creo que no creo que no creo que me vaya mañana hacéis una cosa mañana cada uno de vosotros me escribe dos dos canciones que quiere que oigamos durante el entreno vale vale como le escribís vale en un papel todos y así la pondré entonces me escribís uno 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 y uno 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 vale muy bien muy bien me voy porque tengo que irme muy bien muy bien es mala ya empezó a ver algo de chica no había visto un poco a lo mejor no a dónde me voy a decir que sí la verdad que siempre me venía los domingos muy bien hoy estás súper en forma tía cuando te pones es irónico no es completamente real cuando te pusiste a saltar en la cuerda flipé en serio hombre no llegas a ir por el micro y hacías las 30 un volado es verdad sabes empezaste y de repente porque se te cayó el micro porque ibas embaladísima un beso alfred muchísimas gracias a ver cuándo viene vale está bien adiós sí está bien pero es que se le ha abierto una herida que le operaron entonces le dijo el médico que no donde aquí vale pues habría podido decirme que la herida él también que nunca me lo dijo bueno hay algo que no me gusta y es que me estoy poniendo muy fuerte aquí y eso no me gusta hombre tú quieres tocar este brazo porque no es coña el brazo no me está saliendo esto está bien si ya pero como que me veo esto la mejor persona en el mundo para ti es tú lo mismo felicidad y dentro no porque es un sueño lo que vives no es complicado mira hay tres cosas vale que se llama victimismo uno es culpando a otros vale otro es con la variedad hasta que me vaya sí pero o ves el positivo simplemente las cosas positivas haz una lista de todas las cosas bien que te pasan verás que las cosas bien y las cosas mal hay dos cosas quizás las cosas bien tienes 10.000 fíjate en esto escribílas hace una lista de 10 y léelas he entrado en la operación triunfo he cantado canción que me que me gustaría que me gustaba